Con respecto a estas acciones que llevó a cabo un grupo autodenominado Movimiento Mapuche Independiente, allí en la zona del Eleque, comienza el día viernes, aproximadamente en hora de mediodía, la policía de Chubut, a través de la dependencia jurisdiccional allí del Maitén, toma intervención en virtud de que había dos versiones, en principio una de ellas decía que estaban armados, la otra que estaban allí sobre la calzada procurando molestar u ocasionar daños a los automovilistas, y bueno, en principio la comisión policial se acerca hasta el lugar, esto es la intersección de las rutas 40 y X40, el tramo del Eleque y la comarca del Paralelo de Guantidós, y este primer punto, o este primer paraje, y la zona del Maitén. Se constata en definitiva que sobre la margen este de este lugar, sobre la estancia del empresario Benetton, compañía Tierra del Sur, de Sud, perdón, ubicada lindera a la traza de estas rutas, ya se encontraban asentados un grupo de aproximadamente 10, 15 personas, se dan unas corridas en primera instancia entre el personal policial y esta gente, en virtud de que los funcionarios procuran la identificación de estos sujetos, y también se tenían información de que estaban armados, son repelidos por algunas agresiones apedradas, y en definitiva se restaura rápidamente la normalidad, porque una vez que se constata la ocupación de esta gente de esta parte de la estancia, se inscribe el lugar, se da intervención a la justicia, se ha formalizado posteriormente la denuncia por parte del administrador de las estancias, y luego de ello la policía solicita una orden de allanamiento, con el propósito de verificar la ocupación en sí, y también establecer la cantidad de personas y otros datos que son necesarios para la causa. En definitiva todo transcurrió con normalidad el día viernes, con custodia policial en el lugar, y el día sábado luego de las 15 horas, ya con orden judicial en mano, la cual se tramitó por fiscalía a través de la fiscalía, y fue extendida por parte del juez de garantía del doctor O'Connor, se concreta esta orden de allanamiento en el lugar, la que se extiende aproximadamente hasta las 19 horas, y se verifica finalmente esta ocupación, y la existencia de aproximadamente 8 o 10 personas que tienen en esta ocupación allí en el terreno, habían encendido unas fogatas y también tienen ya sentados una especie de campamentos. No hubo anormalidades, no hubo conflictos en esta intervención policial, y luego de ello se retiró toda la comitiva de los uniformados, y por el momento la situación es similar a las dos días anteriores, pero ya está trabajando la fiscalía en este caso. ¿Siguen con el rostro cubierto? Sí, en todo momento ellos se manejaron con el rostro cubierto, y compulsivamente no amerita la intervención policial, descubrir los rostros y tampoco realizar ninguna actividad en el marco de esta usurpación que se investiga judicialmente, realizar, digo, cualquier acción represiva en este sentido. ¿Se lo pudo identificar, comisario, son de aquí, de Esquel, de la zona, de Bariloche? Tenemos datos que van a permitir la identificación de esta gente, pero ellos dicen pertenecer a la comunidad mapuche vuelta al río, o mejor dicho, de Cuyamen, y pretenden la reivindicación de dos familias asentadas allí en esa zona, que se les restituyan tierras ancestrales que les pertenecen por ser pueblos originarios, y bueno, que hoy en día estas tierras están en el poder del señor Benetton. ¿Es sospecha de que uno de los integrantes de esta comunidad hayan sido los autores del atentado contra el camión ocurrido a fin del año pasado? Mire, ese dato que está circulando hace rato por la zona, por algunos medios, y también ha salido publicado recientemente, inclusive las fotografías de este hombre, no es menor. La brigada de investigaciones de la policía del Chubut, luego del incendio del camión acontecido en diciembre allí en la zona del ELE, que realizó una muy importante investigación, que puso en manos de la justicia federal, y en principio había intervenido la justicia ordinaria, pero finalmente está en el ámbito de la justicia federal, y hay elementos sumamente interesantes que han recolectado la brigada de investigación de la policía del Chubut, reitero, que de alguna forma relacionan al menos a un individuo conocido que es buscado no solamente en Argentina, sino también en Chile, principalmente en la zona de Bariloche y Río Negro, y bueno, que se presume ha tenido un grado de participación en este hecho del camión incendiado, este atentado acontecido allí sobre la ruta 40 y 1040. Después son todas versiones que lo ven por acá, por allá, pero a ciencia cierta aún no ha podido ser individualizado en ninguno de estos lugares, luego de este hecho, reitero, del camión, y el día de la diligencia del allanamiento, bueno, no se encontraba en ese lugar, por lo menos ostensiblemente.